Primero vamos con esto que también se me hace terrible que podamos decir esto porque siendo una mujer culta, talentosa, con una experiencia brutal, con todo lo que tiene para dar Talina Fernández, está desempleada otra vez, ¿no? Sí, otra vez. Uno puede sostener sobre todo, pues yo supongo que su casa está en una de las zonas más caras de la Ciudad de México y debe ser grande y son una serie de situaciones en las que yo no concibo que una mujer que ha trabajado toda su vida le esté pasando esto y que además con el talento que tiene la cultura general, ¿no? La dama del buen decir. Yo lo que no concibo es que teniendo hijos adultos esté pasando por eso. Pues sí. Porque si un hijo ve que su mamá le está pasando mal, pues hace lo que se pone a trabajar o hace lo que tenga que hacer, vender lo que tenga que vender, pues para que su mamá la pase bien, ¿no? Pues debería de ser así, porque ella misma ha contado aquellas, todas esas anécdotas en donde a través de ser una madre soltera, ¿no? Les dio todo. Claro. Les dio hasta vacaciones falsas, ¿no? Es momento de retribuirle. Una vez cuenta que les dijo, vamos a ir a Guadalajara. Mira, y este, y nada, se metió ahí al camino real de, de, de Polanco. Y ellos pensaban que estaban en Guadalajara, en la alberca y en el gusto. Pues se durmieron en el auto y ya cuando despertaron estaban en un hotel. Ah, mira, qué creativa. O sea, qué creativa mujer y ella les ha dado todo. Que mira, uno de sus hijos trabaja con ella, ¿no? Este Pato, Pato trabaja con ella y porque hace un canal de YouTube donde entrevista que sea Angélica María, todos sus amigos de toda la vida. Este, y bueno, pues ahí está trabajando con ella. Pero, por ejemplo, Coco, ¿no? Es que es increíble que, que una señora así esté pasándola tan mal. Un abrazo a Talina Fernández. Y pues, si de algo sirve que vayan a suscribirse a su canal, ¿no? Pues sí. Que vean sus videos igual para que monetice y le llegue algo de, de dinero de, de sus propios videos. Porque, pues ahí sigue, sigue activa, sigue vigente, sigue haciendo contenido. O sea, imagínate nada más una señora de casi 80 años haciendo contenido de internet y lo hace muy bien. Son muy buenas entrevistas. Así las cosas.